¿Qué es la ratificación de las autoridades? Primero que nada, la ratificación de las autoridades. Así que agradezco mucho a los integrantes de los distintos bloques que componen esta comisión, que me han ratificado en la presidencia de la misma. También hemos ratificado al diputado Domínguez como vicepresidente y al diputado Guillón como secretario de la comisión. Realmente estuvimos reunidos con la comisión a pleno, estuvieron todos los integrantes de la misma y pudimos avanzar en un temario bastante extenso que incluyó en su gran mayoría resoluciones de interés por las obras públicas que se vienen llevando adelante a partir de la gestión del Intendente Jorge Capitanich, que es la capital de la provincia del Chaco, aquí en Resistencia. También muchas resoluciones que tienen que ver con la preocupación por los aumentos tarifarios, tanto de agua como de luz, que por supuesto acompañamos, esto es desde el nivel nacional hacia todas las provincias, y por supuesto Chaco no está exento de estos aumentos y que realmente impactan de lleno en el bolsillo de los usuarios, en su gran mayoría, con muchas preocupaciones hoy por hoy por este proceso inflacionario que vivimos, donde realmente han aumentado muchísimo todo lo que tiene que ver con la canasta básica de alimentos y a su vez los servicios. También pudimos aprobar, despachar mejor dicho, despachar un proyecto de ley que tiene que ver con que el gobierno pueda tomar las medidas necesarias para que en el departamento de Almirante Brown, que comprende a varias localidades de nuestra provincia, pueda tener agua potable, ya que el agua que se extrae de la zona fue analizada y tiene un importante contenido de arsénico, lo cual como todos sabemos es nocivo para la salud y para la calidad de vida, sobre todo de las personas que la consumen. Así que la verdad que una jornada realmente muy importante, de mucho trabajo, no hemos podido finalizar el temario, esta es una comisión que se reúne a partir de las 12 del mediodía, porque los distintos diputados tenemos otros compromisos, otras comisiones que asistir, así que bueno, por una cuestión de agenda de la mayoría de los diputados presentes se tuvo que levantar, pudimos avanzar más o menos en un 70% del temario y hemos decidido de manera unánime volver a reunirnos el martes próximo para poder terminar así con este temario que es bastante abultado, era bastante abultado, porque por supuesto son todos temas de interés que a la gente realmente le importa mucho que nosotros nos podamos trabajar.